Ya tenemos las filtraciones de qué es lo que pasará en el episodio 61 de Skibri Toilet y por ahora ya sabemos qué es lo que harán los Skibri Toilet para defenderse de la alianza que recordemos que en el último episodio este sería el lugar a donde quieren ir los titanes porque aquí creen ellos que estarían escondidos la mayor cantidad de Skibri Toilets cosa que analizaremos más adelante y la duda que hemos tenido últimamente es qué hará este bando para enfrentar a la alianza por lo que en este video estaremos respondiendo esta duda además de quién y de por qué es el verdadero líder de los Skibri Toilet y gracias a todos por dejar sus teorías en los comentarios porque he estado leyendo a varios y en este video estaré mencionando algunas cuantas que por cierto si quieren aparecer en el próximo video pueden dejar sus teorías en los comentarios porque estaré leyendo a todos y tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse de ninguno de los videos y sin nada más que decir comencemos empecemos hablando de lo que creo que más nos interesa a todos y es qué es lo que pasó realmente en este enfrentamiento que tuvieron los Astro Toilets que así fueron llamados por el mismo Dafu Boom y que lo podemos leer en la descripción y lo que no vieron de este enfrentamiento es que el Astro Toilet empieza a conversar con el G-Man y a tratar de razonar de qué es lo que pasó en las últimas batallas y lo cuestiona tanto que el G-Man acaba enfureciendo pero todo esto solo fue un plan para distraerlo y atacarlo por la espalda que si se preguntan por qué el G-Man no pudo hacer nada en contra de este Skibri Toilet es porque no solo lo agarró de la cabeza para detenerlo sino que también estaba controlando su mente y lo podemos notar cuando sus pinzas agarran al G-Man porque automáticamente baja las armas y nos damos cuenta de que está al descubierto y de que no puede hacer nada en contra de ellos incluso vemos en su rostro cómo trata de luchar ante el control mental del Skibri Toilet y como dice user GH5 esta traición ya nos la habían avisado desde hace tiempo exactamente en el episodio 57 donde vemos la frase Betrayal que significa traición que es lo que ocurre justo ahora por la segura muerte que va a tener pero que no pasa porque hace su aparición al científico Skibri Toilet y que esto es algo que casi nadie se ha dado cuenta porque el científico no llega volando como todos pensamos sino que se teletransporta a este lugar tal como lo harían los TV-Man y notamos esto por el humo que hay luego de que él aparece y podríamos pensar que este humo es de la explosión en la que pierde el brazo el astro Toilet pero no solo hay humo en ese lugar porque a la derecha también notamos más humo y es imposible que la explosión haya llegado hasta este lugar así que con esto confirmamos de que el científico Skibri Toilet se ha añadido la tecnología del TV-Man que pudo aprenderla luego de que en el episodio 47 haya perdido varias bocinas que estaban adheridas a su cuerpo por lo que gracias a ellas el científico no solo pudo obtener esta tecnología sino que también se la puso a otros Skibri Toilet como el del episodio 55 y otra cosa más es que este lugar en el que nos encontramos ahora que es un aeropuerto destruido no han ido de cerca a la base de los Skibri Toilet porque no vemos que haya ningún laboratorio cerca o algún lugar en donde puedan crear a los Skibri Toilet sino más bien este lugar es uno de los refugios que están en el camino y que aquí es donde los Astro Toilet quisieron reunirse con el G-Man pero luego de que todo sea un intento fallido deciden retirarse y como les dije en el anterior video no creo que ellos se unan a la alianza porque su objetivo sigue siendo destruir a los Cameraman solo que ahora quieren destituir al G-Man de su cargo y ser ellos quienes controlen el ejército y he estado viendo algunas teorías de la gente que dice que los Skibri Toilet que están en la parte de abajo también querían que maten al G-Man porque no lo ayudan pero aquí vemos como cuando llega el Skibri Toilet con pinzas un Spider Toilet se sorprende al ver esto lo que confirma que no estaría planeado por ninguno de los otros del bando y vemos como cuando el G-Man es rescatado le hace una señal científico de agradecimiento y esto en lo personal me hace pensar que el G-Man solo sería un subdito más del científico y si volvemos varios episodios atrás aquí vemos como los Skibri Toilet se quedan viendo con gran admiración al G-Man y esto es porque el científico siempre ha estado trabajando desde las sombras y el G-Man no es nada más que la primera gran creación del científico y tengo otra teoría de que el científico puede hacer crecer a cualquier Skibri Toilet porque el G-Man seguro era uno de ellos además de que ya vimos a la bañera Toilet por primera vez en el episodio 41 y que en el episodio 55 había multiplicado por 10 su tamaño y esto mismo es lo que pasó con el científico que la primera vez que lo vimos en el episodio 16 era demasiado pequeño y que luego en el episodio 30 había crecido al tamaño de un Speakerman grande y después de tiempo lo volvemos a ver ahora y si comparamos los tamaños es más grande que el G-Man y por la pelea que tuvieron con el Titán Cameraman en contra del G-Man aquí vemos que son casi del mismo tamaño por lo que el científico habría crecido más que los titanes y también cada que se crecer un Skibri Toilet le coloca propulsores en la espalda para que se les haga más fácil moverse y esta es otra teoría porque si el científico puede hacer que los Skibri Toilet aumenten considerablemente su tamaño en caso de que el Sin Cameraman sea en este bando también podría hacer que su tamaño aumente y podría llegar a convertirse en un Titán que lucha al lado de los Skibri Toilet y hay una posibilidad de que esto pase si es que el Sim Cameraman realmente empieza a odiar a la TV Woman por el rechazo que tuvo antes además de que lo dejó a su suerte mientras estaba moribundo y este sería un perfecto aliado para los Skibri Toilet porque dudo mucho que el científico empiece a pelear contra la alianza porque su trabajo es más desde las sombras y él se dedica más que nada a crear nuevos mutantes otro dato interesante es que existen más científicos aparte del que conocemos porque en el episodio 16 vimos en total a 3 personajes que también podrían ser científicos y que si esto es cierto lo estarían ayudando a crear a los Skibri Toilets y bueno luego de que los Astro Toilets se retiran el científico se da cuenta de la presencia de los Cameraman por lo que decide matarlos con esta arma láser que tiene cerca a los ojos y como les dije en el anterior video los Cameraman estaban listos para la muerte porque sabían a lo que vendrían esta misión ya que cuando están a punto de morir solo deciden levantar el pulgar haciendo referencia que la misión estaba completada y cuando sus cámaras se estropean empezamos a ver todo borroso y he leído una teoría de que aquí aparecería Dafu Boom o también conocido como el agente secreto y de que ya se habría unido al bando de los Skibri Toilet y esta imagen que están viendo es donde dicen que se le puede ver mejor pero todo esto sería falso porque en esta imagen quien aparece es el G-Man y solo se ve así porque está tan distorsionada que parece otra persona y después de todo esto aquí vemos que un Tibiman grande estaba retransmitiendo todo por lo que ellos siempre han sabido en donde estamos en todo momento aunque puede que no sea tan cierto y que antes de hacer una retransmisión como esta el Tibiman y el Cameraman tengan que crear algún tipo de vínculo pero si esto no tuviera que influir en nada nosotros siempre hemos sabido en donde se encuentra el Titán Tibiman y puede que próximamente cuando necesitemos ayuda se una a la batalla que creo que esto va a demorar en pasar porque por ahora aún seguimos ganando las batallas y volviendo con la historia cuando la transmisión se corta el Tibiman dice algo que para entenderlo mejor tenemos que poner el audio al revés y yo pensaba antes que lo que decía era this is punishment pero gracias al comentario de Rafa Shane me enteré que lo que realmente dice es precepto para mostrar respeto que en español significa presiona F para mostrar respeto y que claramente dice esto por los Cameraman que se sacrificaron espiando a los Skibir y Toilets y por último podemos notar a todo el ejército reunido y al Titán Cameraman que hace un gesto indicándonos que iremos atacar a esta base de los Skibir y Toilets que todo esto seguro lo veamos en el próximo episodio así que no olviden suscribirse al canal porque estaré analizando todos los secretos de este nuevo episodio y nos vemos en uno próximo ¡Suscríbete al canal!